...y para agradecer muchísimo el esfuerzo de todos. Evidentemente se ha hablado de las exposiciones, de intercambios, de la obra, de sus autores y no sería yo quien corrigiera esas afirmaciones ni siquiera las completara porque son extensas y muy profundas. Yo solamente quiero decir o poner de manifiesto lo importante que es para Almería y su provincia el hecho de contar en nuestra tierra con una fundación como la Fundación de Arte Ibañez-Cosentino. En Almería contamos con un artista del que ya se ha hablado mucho y que todos tenemos claro cuál es su prestigio, cuál es su función y cuál es su dedicación y su vocación por Almería y por su provincia. Pero sin duda también gracias a ese valor artístico hay que aunar los esfuerzos de que le hacen posible que la Fundación esté viva y lo más importante, que a través de la vida de la Fundación esté vivo un espacio tan importante para la provincia de Almería como es el Museo de Lula o los museos de la capital de Almería que también gestiona la Fundación. Deciros que ahí el esfuerzo de las Administraciones está siendo intenso, como sabéis. Agradecer por supuesto a Cosentino, sin ellos no sería posible de ellos haber hablado. Pero quien está desde el primer momento estuvo soportando y defendiendo la existencia de la Fundación y del Museo de Lula fundamentalmente fue su alcalde, que por una cuestión de espacio ha tenido que ausentarse de esta mesa, pero tenemos que seguir cuidando mucho para que nos dure muchos años como nos va la vida en su labor y en su empeño por el arte y por la pintura. Pero por supuesto la Diputación es alguien más, pero sin duda es un final importante. Andrés me contaba cuando yo llegué a la agricultura, Andrés me contaba como cuando muchas puertas se cerraban se abrió una pequeña ventana a la Diputación, a raíz de esa ventana abrimos la puerta grande y ahora trapo esa misma propiedad a la reclamada a la parte, y entonces estamos muy orgullosos de ello. Muchísimas gracias y el plazo común.